Por su trabajo, transparencia y dedicación fue reelegida por casi todos los senadores Astrid Salamanca Rajin como directora administrativa de la corporación. La plenaria del Senado eligió por segunda vez consecutiva a la abogada Astrid Salamanca Rajin como directora general administrativa del Senado de la República. Por la doctora Astrid Salamanca, 81 votos, 6 votos en blanco. Salamanca fue elegida luego de una convocatoria pública donde se escogieron las hojas de vida de otros dos aspirantes. Muchísimas gracias por la confianza y el apoyo depositado en mí. Astrid Salamanca Rajin es abogada especialista en derecho comercial, fue asesora jurídica del ICBF, secretaria general de la alcaldía de Jumbo Valle, asesora jurídica de la alcaldía de Cali y desde el año 2012 se desempeña como directora administrativa del Senado. Seguir trabajando para lograr un Senado más abierto, más transparente y de cara al ciudadano. Su elección será por un periodo de dos años.